¡Hola! Bienvenidos, vamos a seguir con nuestra aventura en Genshin y vamos a terminar por fin Sumeru que ya queda pues súper súper poco Antes de nada deciros que tenéis el link en la descripción de mi canal de Discord por si queréis unirnos y de mi canal de Twitch donde ahora mismo estamos en directo ¿Con quién hablas? Entonces estamos todos los días o casi todos los días a partir de las 8 de la tarde aunque ahora estamos a partir de las 7 y ahora sí que sí, no me entretengo, que estaba todo súper interesante Todo súper interesante Ya me han perdido, tío, ya no me acuerdo de qué estaba diciendo Eso, que no me entretengo más, que estaba todo súper interesante, así que vámonos ¿Ahora de la entrevista ha muerto Scannon después de que muriera ayer al caer de cabeza? ¡Que no se ha muerto! ¡Que no os creo! No, porque me habéis dicho algo de que se va a hacer a Nemo, que no sé qué Aparte ¿Se ha muerto un trotis y este es su gemelo? No, porque la Joan solo hizo una marioneta Aparte Que no, que mi trotis está vivo Me pregunto a veces si no hubiera sacado el trotamundos en ese momento por cualquier cosa o no me hubiera dado o hubiera perdido 50-50 ¿Habría amado al personaje igual? O sea, ¿le hubiera cogido el mismo cariño? Me encanta ese tipo de personaje en plan, así del estilo de trotis Pero No sé Tengo mis dudas Este hombre le ha caído un rayo y aquí sigue tan pancho estaba tan pancho que queríais apegarle al al doctor y todo Le voy a que me un rayo No sé Me cagué tan 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 Pero la coña que le han hecho a la academia Han quitado al tonto de la academia Han puesto a... O sea, Najida ha remodelado toda la academia Ha quitado a todos los que no sirve Ahora hay un nuevo gran sabio, ya sabrá quién es, vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta la pregunta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! El gran bazar, pero primero vamos a recoger esto ¡Claramente! Yo también lo me sitúo Dos veces la misma semana que no sabes por dónde ir, ¿qué hago? Que mona es, por favor Oye, los personajes de Sumeru se están llevando todos los puntos O sea, por ahora, en general, es mi favorita nación en cuanto a personajes y historia Por ahora Visualmente no Visualmente no me termina de gustar Hasta que me apunté Pobre ¡Ey! Oye Mira qué carita, por favor Fontein Fontein Ya lo tengo ¿Qué pasa? ¿Que Fontein lleva siglos de ventaja o qué? Milena, suerte es muy importante Ahora el regalo es siempre durante lo que me subimos Sí, por que la gente viva Si no llegás a tu shape, hay un réfugio aquí Quiero decir, todos te dicen Cualmente la cadena es la souris Un punto en el momento de escribir mi libro En el momento en que escribí, Dicià es un hombre que yo... Alhazén está en el ejército, dijo que está en el ejército. Seno, no me parece que se puede estar en el ejército. No sé si no lo entiendo en el lugar de Ruffman. De hecho, es que Dicià y Donny Azard, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a preguntar primero por Alasen Alasen, amor mío Aquí soy Vamos a ver ¡Oh! ¡Cabe! ¡Oh! ¡Qué escotilla! ¡Qué tema escotilla que nadie escotilla! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Tú nomás! ¡Ah, vale! ¿No es aquí, no? Sí, sí. Por cierto, Fontaine, ¿qué es? ¿La nación de qué? Creo que no me lo han dicho todavía O sea, la sumer es la nación de la sabiduría Pelidro, sí, obvio, pero... Digo, sumer es la de la sabiduría Justicia, ah, vale, justicia, vale Bueno, claro ¡Oh! ¡Puedes tener ahí en la vela! ¡Oh! ¡Vamos a ver a Cabe por fin! ¿Qué es lo que me iba a parecer, tío? Preguntas que es Fontaine Mientras tiene a Pulida en el equipo No vi El que se mueva le manda a vivir ¿Qué es lo que nos ha dicho? Másicamente, ¿por qué te mueves sonyos? ¿Por qué? ¿Por qué? No, vamos a ver ¡Soyos! No, quiero darles ¿Por qué? ¡Porqueπου lo hicimos ¡Ahora sí! ¡Porque lo hicimos ¡Alto de lo que no hay ahorita! Bueno, claro... ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, como se llaman, eso sí que se llama como el perre regate, como ha dicho el de antes Adiós, Kabi Veamos cómo termina la cosa, tampoco tenemos prisa, dice, madre mía, o sea El cotilleo puede con todo El Kabe tiene un diseñazo, chismosa, la tabibita Es una discusión de maridos Lumin arconte del chisme Adiós, en tu cara Empiezo mi telenovela A que no se ha enterado de nada Ese tío Es como lo típico de, no voy un día a clase y pasa esto, literalmente Ay, qué pena, ya se ha terminado la telenovela, no voy a seguir discutiendo, tío Vamos a robar libros, que no me encanta eso Qué pedazo de biblioteca O sea, yo quiero ir una sí a la vida real Qué loco Me encanta Me encanta Gracias por ver el video. Todo lo sé y sabe. Oh, pero los rechate. una buena líder es de ella no, tenéis pinta de matrimonio la verdad mi compañero de pieza oh mira una sonrisa que bonito quien será el siguiente oh, aquí siempre pasan cosas oh, yo que ya pensaba que sabía o sea, yo ya pensaba que sabía de este mundo pobrecita, hay aquí un sabibito y coleando super positiva da lento ¿cuál es el día? ¿qué es? ¿cuál es el día? ¿Verdad? Bria no es consciente que Eleazar ha desaparecido gracias a ti y que habéis borrado de la existencia ya. Bueno, supongo que ninguno lo sabe, solo yo. Yo creo que hay un mensaje, ¿verdad? ¿Es algo de Arheizen? Literalmente. De eremita erudita. ¡Más trabidosa! ¡Mahamatora! No puedo hacerlo con los Sabonis. Me gustan como una buena vida, ¿no? Me gustan como una buena vida. No, 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 no. Ah, bien, entonces va a venir el banquete ¡Olé! ¡Gaby, bien! O sea, nadie se ha enterado de la carta, tío Pobrecita Nilo, se creía que es que no iban a venir porque no les da la gana o porque no pueden Y es que no se han enterado Yo creo que a eso le gusta de ella, eh Yo creo que a la Dunyarzat le gusta de ella Vienen mal, sí, vengo ¡Ahí, eh, igualmente! ¿Qué? Ok. Siente parada, Tino. El gran juez. Ok. Vale. ¿Qué? ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué? La salud de las muertes son los dos. ¿Suscríbete al canal de Gandalba mera? ¡Muy bien! Claro, entonces, oscuro. Y yo quiero escuchar los chistes de Zino Que todas hablan de los chistes y yo no los he escuchado ¿Alien? 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 Había olvidado, ¿verdad? Que la poseyeron. O sea, no la poseyeron a ella, poseyeron a la gente. Con la que hablaba. Se va al desierto. Después de lo que le dice, es normal. Es que después de la que formamos, es normal. Esta señora tiene que ir al psicólogo mínimo después de la que le amo. Vamos, que aquí se va a inventar el colegio, ¿no? Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Estas saben el psicólogo que no se han enterado de nada, parece También me he solicitado un consuelo para los estudios de la educación ¡Bushe! ¡Eso es! Hay que tener en cuenta de los estudios que tienen sus estudios ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Quién es ese señor? ¿Ahora? ¿Quién perdido? Venga, tampoco se han enterado esa gente de la carta, cien por cien Si es que a Tino no le hace ilusión nada, no, es que hay que verlo Sobre todo si tiene que socializar, no, es que hay que verlo, es que se ve de qué pata cogea Apuntamelo porque se me olvida ¿Me lo puede escribir? ¿Qué hace Lucio? Es cuando alguien se ríe con su chinchera y dice que son buenos, pobrecito Vale, dos días después, prontísima Dos días, ¿no? Ahí Venga, por fin, ¿no? Ah, estoy de las siete, perdón Un gran pazar ¿Y si me paso de la hora? ¿Me lo pierdo? ¿Si me paso de la hora? Se espera otro día Tiene que volver a dar la vuelta No, tengo tiempo Tiene que bonito Es como si me vais a les insanlar ¿ split me wishing for the campneo? No hay tan roja No hay tan roja ¿Qué es eso? Todo hecho para ahorrarse Cinemáticas Que les molestaba Poner así como Como celebran Como tal Como cual ¿Lo hubiéramos entendido? Pobre gente Se va a quedar sin comer Por culpa de Pai Mira que tiene un cuerpo pequeñito Ahí tiene Un agujero negro Es que hay muchas contradicciones Cuando te borran algo de la mente ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la Otra vez la lama Tío ¿Dónde están las idas? Vale Vale No está contando Lo que se supone que pasó Lo que se supone que pasó Vale ¿Qué? 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 Supongo que el hermano Supongo que el hermano Lo que se supone que el hermano Y lo que le dio a Lo que no es la persona Es que sí de este mundo Básicamente sus recuerdos han cambiado para el que crea que Nahida siempre fue el arconte dentro Lo que crea confusión y cierto aspecto, pero ahora sí creen que es la verdad Ese es el poder del Inminsu, sí, lo he entendido Pero bueno, siempre quedan pequeñas lagunas como lo que han dicho De que habían pensado que iba a salir mal y todo ese rollo, claro Que es lo que iba a salir mal si no había que salvar a nadie, ¿sabes? Que falta de misión y te sorprenderás con el hermano Pero bueno, eso Siempre quedan pequeñas cosillas ahí, pero bueno, ya Pero bueno, soy compañero, lo que hace que te hiciste, ¿es que me hubiera costumbrado? Pero, sinceramente, tú, lo que hiciste en esta maledad Pues, de verdad, lo que hiciste, lo que hiciste en esta maledad Básicamente, no se puede hacer que lo que hiciste en este maledad Pero bueno, pues, lo que hiciste en esta maledad Y creo que lo que hiciste en esta maledad Ah, sí, 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 sí. Que malo es todo Son maravillosos todos, eh Todos los de aquí del banquete Maravillosos A ver, ellos siguen sabiendo eso Lo que no saben es por qué la academia Encerró al alconte de repente Solo se borra la existencia Los hechos se escriben Para que se vea igual Pero hacia otra persona Vale, entiendo Vale, entiendo Que mona Así lo apunto menos más A ver, es que se debe recordarme Bien Cyping Hey, how are you? My head wears on sûr Hey, hey Please ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Yo pensaba ir a la comida a la hora de ir a la comida ¡Vamos! ¿Y esa voz? ¿Nahida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Va a decir más Lumine con la voz de Nahida O sea, con Nahida Que la misma Lumine ¿No? ¿De acuerdo con la voz de Krakusa Naridevi? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con los niños sonidos? No, no, serio, Juanita ¿Quieres decir, ¿no? Hasgan mi amor a los niños? ¿Aונ Resonada en часов un día queわONG? Que si laennin con el pero rok Que mono Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, Capitano, Doctor y Columbina. Arlequino creo que es la 4. Vale, vale, vale. Gracias. Lo que me interesa, ¿no? Lo resguardé con el cuidado con el que escondería una pluma. Arlequino voy a tener razón. Nos ha muerto. Estaba desbarrando. Próxima parada. Focalor. Focalor. O sea, vale. O sea, vale. Es el nombre de demonio, ¿cómo le decís, no? Ah, no. Ah, no. No sé. No sé. Espérate, no leí el último. Espérate. Espérate. Es el nombre de demonios. No sé. Es el nombre de demonios. creo que, pero ahí se quedó. O sea, ya creo que Lumine ya tenía esperanza de decir, mira, es que, ¿para qué le voy a preguntar si no va a decir nada? Ya le preguntan a ver, creo que le preguntamos una vez, ¿no llegamos a, se lo llevamos a preguntar, verdad, cuando el Sansara? ¿No fue cuando el Sansara? ¿No? Intenta todo ahora, vale. Si te parece, la parte central es su madre rama de Aragida y esperamos un tremendo arconte de la ruta. Es difícil de digerir lo que te va a decir ahora, vale. O sea. Nosotros no, pero él sí. ¿Qué cojones? Él sí, yo no. Eso es lo que me raya. O sea, que seamos de Taiba los dos, vale. Pero que él sí y yo, ¿no? ¿Qué cojones? O sea. O sea. O sea, las 7 de las naciones la terminó. Es decir, que fue o a Celestia o no, sí, no me acuerdo. En el trailer ponía que nos íbamos a Celestia, ¿no? En el trailer primero ponía Celestia, sí, ponía que nos íbamos a Celestia al final de todo. No, pero eso lo explican después, me ahorro el contexto porque luego sabrá por qué aparece así. Ah, sí, ah. Ah, vale. Esto es una duda no resuelta, todavía hay teorías. O sea, todavía. Solo hay teorías. Esa duda queda abierta porque ni la han respondido. Mar de flores. No, ponía Caenria. Ah, vale, perdón. Entonces, hermano, ya se terminó el juego. Nunca terminó el viaje. No fue por las 7 regiones. Has dicho que sí, que el hermano sí. Creo que era Caenria, perdón. Sí, vale. Caenria. Digo, era o Celestia o Caenria, pero ahora no tenía... Digo, Caenria no puede ser. Sí. No tiene sentido. Pero bueno. Me sigue ya rayando, perdón. Mar de flores. Madre mía. Es que no tiene sentido que él sea de este mundo. Dijo que se mostró difuso antes de terminar su viaje. Sí, pero que ha ido a las 7 regiones y algo ocurrió. Después, ¿no? No fue a dicha. Ah, vale. Que en cierto punto se volvió difuso. Ah, que no llegó. O sea, nosotros íbamos a llegar a Shosnaya o como se llame. Y él no llegó. ¿Es tendido? Ha dicho que al final de su viaje, B. ¡Cuarta! Hay tres más que no son de este mundo. ¿Y él no Ο? ¿Eh? ¿Esto es? ¿Y eso? ¿No hay todos los informes? ¿Sí? Y yo, lo que pregunto a cada una de las otras, ¿no? ¿Y eso? También hay muchas preguntas en el corazón, y hay que tener tiempo para resolverlo. ¿Eh? Un poco más después, también te vas a ir y te vas a salir de Smail, ¿no? Yo... Me interesa mucho a tu sueño. Antes, tu sueño era un conocimiento final, pero... Si el destino es la sabiduría final, entonces tu futuro será el destino final. Es una reina, Nahida. ¡Guau! ¡Ay, el intermedio! ¡Claro que sí! Siempre, el intermedio para siempre. A ver que suena más abierto por aquí. ¡Ok! ¡Ey! ¡Ah! Solo tengo que hacer la de Kazuha y ya puedo hacer el intermedio 3. Ah, pero el intermedio 2 tengo que hacer 80.000 cosas. ¡Qué bien! Nahida rompiendo rachas siendo el primer content con tan infos valiosas. Literal, eh. O sea, entre... Es que hemos tenido un borracho, un pobre y una dictadora. Por fin, aunque sea la niña traumada, nos ha dado información buena. Misión de Hitler. Vale, vale, vale. Pero el evento que hubo en su tiempo en... Ah, de Inazuma. Ok, ok, ok. Es que, madre mía, que teníamos una racha. Es normal. Ahora me serviría como que no sepa algo. O sea, sí, pero a lo mejor no nos quiere contar nada. Yo qué sé. Y nada. La verdad me ha dejado un poco pillada. Creo que igual que os dejo a vosotros. En ese momento me ha dejado un poco rayada mental. Y bueno, agradezco a Nahida que nos haya contado algo. Lo mínimo. Aunque sea. Porque como estabas diciendo, entre el borracho, el pobre y la dictadora. No sabíamos absolutamente nada. Literalmente, no nos habían dicho el barconte nada. Después de tres naciones, nada, nada, nada. Cero, nada. Entonces, la verdad que... Nahida, God. Ahora mismo creo que de personaje favorito está Nahida y Trotis. Trotis, Nahida. O Trotis, Nahida. Trotis, Nahida. Así. Bueno. Nos dirigimos a Fontaine. Aunque antes tenemos que hacer una paradita con Dineslef y mi hermano. Supongo, no lo sé. Que tiene muchas cosas que explicarme. Pero que no me va a explicar solamente nada. Porque ya me habéis dicho que es una cosa que no se sabe aún. Y bueno. Pero... Por fin hemos terminado a Sumeru. No oficialmente. Porque nos queda el acto 6 que es Dineslef. Pero... Sí. Hemos terminado a Sumeru. Así que por favor. Ya... Hasta el mes que viene no empezamos Fontaine. No, es broma. Comenzamos Fontaine. Estoy súper emocionada. Ya que se supone que es la mejor. Mejor. Eh... Aunque tiene dos actos malos. Me habéis dicho. Pero bueno. Se supone que es la mejor. Mejor personaje. Mejor historia. Mejor todo. Así que... A ver si es verdad. A ver si es verdad. Eh... Y nada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Por ver el vídeo. Y no te olvides de darle like y suscribirte para Fontaine. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!